Bueno, muy bien, pues primero empezar con agradecerle a Diana Silva y a Carolina González por ese rico conversatorio que nos compartieron con todas sus ideas, con toda la aproximación desde el emprendimiento también hacia esta relación tecnología y educación. Y vamos a leer también algunos mensajes. Epifanio Lara nos dice, a medida que avanzan las conferencias, se hacen más interesantes las ponencias. En este momento, desde mi hogar, haciendo uso de Crowncast. Desde la institución educativa de La Ternera nos dicen, la importancia de las charlas amerita adaptar el almuerzo de trabajo en almuerzo de aprendizaje. Una vez al año no hace daño. Y ahí vamos a ver que sigue el humor de los profesores, porque Luis Ángel Gómez dice, lo que no veo es el espacio para almorzar. Yo creo que están en la misma situación de nosotros, ¿no, Fé? Sí, sí, sí. Bueno, entretenidos con esto. Sí, y va a haber tiempo para almorzar. Todos pueden sacar sus sándwiches, su gaseosa, porque aquí vamos a seguir en pleno Educa Digital 2016. Perfecto. Jorli Camacho también nos decía, el almuerzo también será virtual. Buen apuntes, Jorli. Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar con este conversatorio, en el cual vamos a tener la suerte nuevamente de tener a mi compañera de fórmula, mejor presentadora nominada seguramente a premios TV y novelas este año, María Fernanda González, que es la subdirectora de formación en computadores para educar. María Fernanda, con una amplísima experiencia pasando por posgrados en la Escuela Superior de Administración Pública, con una maestría en educación, política y gestión de la Universidad Javeriana, y con una trayectoria muy amplia, repito, en la coordinación de diversos proyectos sobre educación, nos va a acompañar en este conversatorio en el rol de facilitadora y moderadora. Entonces, María Fernanda, ¿qué tal si nos presenta a sus invitados? Pues hoy tengo el gran honor de presentar a unos invitados muy especiales. Nosotros, como computadores para educar, siempre hemos estado muy dispuestos a invitar a todos, la parte gubernamental y el sector privado, a que participe en el tema de las tabletas. Y es así que nosotros, los contenidos que tenemos en las tabletas son gracias al trabajo que ha hecho el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Medio Ambiente, la Fuerza Aérea y todo el sector privado, que nos han ayudado con su donación de contenidos a tener una oferta muy importante para las escuelas del país. Hoy está conmigo Cristin López, que es Ingeniera Ambiental de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Muchas gracias por estar con nosotros. Marta Guartenberg, gerente distrital que nos dio una aplicación sobre Little Bill, que ha sido muy importante para nosotros. Camilo Cáceres del Ministerio de Cultura y el capitán de Cid Peña, que viene muy uniformado aquí en este conversatorio de Educa Digital. Pues bien, empecemos. Para nosotros como computadores para educar, siempre es un honor poder contar con el trabajo de todas las entidades que están buscando que la educación sea de calidad, que los niños tengan la mejor oferta. Yo primero, antes de empezar con las preguntas, quiero que me cuente cuál es el sentido de cada una de las aplicaciones que tenemos. Entonces empecemos con Camilo, si nos ayudas, cuál es tu aplicación, cómo se llama, de qué se trata. Bueno, les cuento. Maguaré es nuestro proyecto, Maguaré y Maguarret. Es la estrategia digital de cultura y primera infancia del Ministerio de Cultura en el marco de la atención integral de los niños y niñas de primera infancia de todo el país. Estamos en el marco de este trabajo intersectorial donde todos los ministerios, el sector público y el sector privado, aportan a esa integralidad, a los derechos de los niños y las niñas. Y por eso el Ministerio de Cultura realiza una propuesta de acceso, de acercar a los niños al disfrute de esos contenidos culturales, de los arrullos, de las canciones, de las series animadas, de videojuegos para ellos. El proyecto siempre ha tenido, digamos, un trabajo con los artistas, son artistas colombianos, ganadores de estímulos del proyecto del Ministerio de Cultura y del proyecto Crea Digital. Muchos de los ganadores que están allí en Maguaré circulan por todo el país libremente. ¿De qué se trata Maguaré? ¿Qué es Maguaré? ¿Qué es Maguaré? ¿Cómo es? ¿Qué eso es un juego? ¿Pero de qué se trata? Cuéntanos. Bueno, Maguaré es un universo narrativo donde un miquito, Saimiri, es el protagonista de este espacio y está rodeado de muchos animales, muchos animales de nuestras regiones, de distintas regiones del país, para mostrarle todos los contenidos y toda la cultura del país a los niños. Entonces tenemos Maguaré, ¿qué es? Maguaré es un gran tambor de las comunidades indígenas, Huitoto, Boras, del sur del país, y allí ese tambor se toca en las comunidades, en la maloca, para llamar a la comunidad, para las celebraciones, para los cantos, para la música. Y eso es lo que buscamos con Maguaré, que la familia se acerque, que estemos acompañando a los niños y las niñas del país con las nuevas tecnologías y pues lo permite computadores para educar. Es ese acercamiento a las nuevas tecnologías, con el acceso al cuidador, con el pedagogo, con las familias, a estos contenidos ricos, música. Invitamos a todos los docentes, en todas las tabletas de computadores para educar, está Maguaré. Es una invitación a que todos lo abran. Ábranlo ya, miren qué está, está en la web, podemos encontrar. Y háganos preguntas que Camilo está aquí ayudándonos a contestar. Bueno, doctora, cuéntame de qué nos trae el medio ambiente. Esta mañana lo habló el ministro de las TIC y hizo referencia a esta aplicación. Entonces, Bridget, cuéntanos cómo es. Bueno, primero queremos agradecerle a ti, María Fernanda, y a computadores para educar por dejar que nuestro contenido esté en emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros buscamos que con este contenido, los chicos empiecen a cambiar de hábitos y generando así, disminuir las emisiones. Ese es, por un lado, mi Colombia 2050. Por otro lado, contamos con la aventura climática. No solo... ...avanzando a través de seis niveles y pensamos que pueden hacerse en seis años. O sea que, si empezamos en primero, alrededor de sexto, ya el niño está a un nivel A2 y listo para una certificación, tomar un examen hasta la Universidad de Cambridge, que es una medida, pues, en el aprendizaje inglés. Por otro lado, el software trae diferentes juegos donde el niño puede practicar su inglés. También puede practicar a través de exámenes, música, puede oír su voz, puede repetir las palabras. Y a medida de que va avanzando, se van poniendo más difíciles, puede tener unas... recibir monedas, que se llaman lingos, para ir haciendo inversión. Tiene su avatar. Y lo más importante es que cumple con los tres requisitos más importantes en un juego de aprendizaje, que es diversión, fun en inglés. Friends, una comunidad de niños, la tiene, se llama... se llama el... Estoy empezando a enredarme con el inglés. No, de verdad. Y el otro es el feedback, que es que los niños tengan una retroalimentación de su aprendizaje. Así que, en un momento dado, ellos inmersan en este juego, son llenos de personajes, es en tercera inmersión, es todo un mundo completamente dedicado a poder aprender inglés. Tiene dos acentos nativos, ya sea inglés americano o inglés británico. Y ya todo depende del profesor. Adicionalmente, también, hay un área que se llama el Learning Management System, que es el sistema donde el profesor está mirando, viendo qué tan avanzado está, qué tanto ha aprendido el niño. No, súper importante. Además, entonces, tenemos temas de geografía, de historia, de cultura, temas de medio ambiente y ahora el tema de inglés. Y está el Capitán Peña, donde le tengo que contar, Capitán, hemos trabajado con su aplicación un montón y tuvimos muchas dificultades al principio, porque siempre que nos dijeron, van a poner una aplicación, pero ¿por qué van a poner esta aplicación? Esto puede ser un poco difícil para entender a un docente, porque voy a poner una aplicación de esta categoría. Entonces, cuéntanos, ¿qué educativo tiene y de qué se trata? Bueno, María Fernanda, pues, en primer lugar, agradecido contigo, con el Ministerio, por la invitación que nos cursa en el día de hoy y la primera asociación que obviamente pueden hacer nuestros docentes sobre la inclusión de una aplicación de la Fuerza Aérea Colombiana en Computadores para Educar, es que es una aplicación de guerra. Y la primera reflexión que nosotros nos hicimos en instituciones como nosotros, desde una institución netamente militar, podemos contribuir a los procesos formativos y educativos de nuestro país. Misión Ángel, el nombre que le hemos dado, no es gratuito. Ángel, nosotros denominamos a todas las misiones que están relacionadas con el esfuerzo no armado de la Fuerza Aérea Colombiana, que están enfocados al apoyo a la comunidad, la extinción de incendios, desastres naturales, evacuación y atención aeromédica. También queremos que nuestro juego sirva de plataforma para procesos de aprendizaje que están intrínsecamente relacionados con las capacidades de la institución. En ese proceso, en el desarrollo del juego, nuestros docentes pueden trabajar con los estudiantes, por ejemplo, en fortalecer los hábitos de lectura, porque el juego tiene un tutor que está enseñando permanentemente a los estudiantes qué deben hacer en el desarrollo del juego. También pueden desarrollar habilidades, por ejemplo, de pensamiento estratégico. La forma en que se aborda el juego no necesariamente es por un camino. Hay diversas alternativas en las cuales el estudiante tiene que pensar inteligentemente cómo se va a apropiar, cómo va a usar los recursos disponibles en el juego para poder cumplir los cinco diferentes tipos de misiones que están localizadas en el videojuego Misión Ángel. Pero también puede aprender cosas básicas de la institución militar, no solamente de la Fuerza Aérea Colombiana, sino también de los componentes de la Fuerza Pública, ya lo por el Ejército, la Armada y la Policía Nacional. Muchas veces se encuentra el personal uniformado y no saben distinguir si es un oficial, si es un suboficial, por qué es capitán, por qué es deteniente y en ese orden de días nuestro juego está enfocado a brindar la oportunidad que los docentes antes, durante y después de jugar el videojuego puedan realizar trabajos en las aulas de clase de modo que podamos fortalecer ciertos conocimientos sobre la Fuerza Pública en nuestro país. Súper bien, súper, además yo lo he jugado y me parece excelente. Quiero invitarlos a todos a que vean los videos que están asociados a este conversatorio donde cada una de las entidades explica de qué se trata su juego. Yo me voy a poner un poco difícil hoy en este momento. Quiero que ustedes se imaginen que ustedes están en un área de, en un aula de clase con niños de noveno y ustedes llegan y ustedes son los maestros y llegan con sus tabletas y llegan con su aplicación. ¿Ustedes qué harían? No sé, ¿cuál es la actividad que nosotros propondríamos? Sé que no es una pregunta del libreto pero es interesante hacerla. ¿Cuál es la, qué es lo que nosotros haríamos? Tenemos 40 estudiantes de noveno, tenemos las 40 tabletas, tienen su juego. ¿Ustedes qué harían como maestros? ¿Cómo podemos orientar a nuestros maestros? Camilo, te doy la palabra. Bueno, nuestro proyecto tiene esas guías, tiene unas guías de uso para los docentes, para las familias. Están en el otro portal, en Maguarred. Cada uno de los contenidos, cada uno de los 500 contenidos que tenemos en el portal tienen una guía de uso para ser acompañados y les da sugerencias de cómo abordar una clase, cómo abordar una experiencia con los niños. Entonces, por ejemplo, con los libros, los libros de leer es mi cuento. Nosotros tenemos una dotación que se hace en todo el país, todas las bibliotecas públicas del país, los centros de desarrollo infantil del ICBF, tienen unos libros llamados Leer es mi cuento del Plan Nacional de Lectura y Escritura que está apuntando a aumentar los índices de lectura en el país y cómo desde la temprana edad, desde los más pequeñitos, insinuándoles, sujetándolos, acompañándolos en la lectura. Entonces, una de ellas es Pombo Encantado, es leer los cuentos de Rafael Pombo, Rinri Renacuado, y la tableta aparece después de hacer algunas lecturas de las imágenes y vemos el cuento en realidad aumentada. Ponemos la tableta y la ilustración empieza a cobrar vida. Los niños se maravillan al ver cómo Rinri Renacuado camina por su espacio, ven a cada uno de los personajes y si queremos podemos escucharlos. Es una maravilla. Después de llevarlo a la tableta, hacer dibujos sobre los personajes, después llevarlo al teatro y cada uno de los contenidos le provoca a cada uno de los maestros y a los mismos niños hacer actividades artísticas y culturales. Camila, has dicho una cosa súper importante. Nosotros no estamos diciendo que las tabletas se deben usar las 24 horas de clase y que es la única herramienta. Es muy importante que los maestros conozcan qué podemos hacer combinaciones, que podemos estar un rato leyendo en la tableta, otro rato dibujando, otro rato haciendo otra actividad, pero que debemos empezar a involucrar la tecnología como una herramienta. Me parece súper. Y bueno, Cristi, tú con tus estudiantes de noveno, ¿qué nos provocas para empezar a imaginarnos cómo sería eso? Bueno, primero tenemos que contextualizarlos un poco, le digo a los propios que los contextualicen un poco de qué es cambio climático y para esto el Ministerio ha generado un montón de herramientas y videos educativos animados que los pueden encontrar en el canal de YouTube del Ministerio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en listas de reproducción, cambio climático y ahí encontramos todos los videos qué es cambio climático, qué es adaptación al cambio climático, mitigación de gases de efecto invernadero en diferentes sectores. Con esto nosotros ya podemos entrar al juego para que los chicos empiecen a interiorizar y no lleguen como tan perdidos de que realmente qué es cambio climático o cuáles son los gases de efecto invernadero y demás. nosotros también proponemos que digamos en el juego de mi Colombia 2050 tenemos una implementación de medidas que van con bonos como con monedas entonces lo chévere sería que los profes les empezaran a preguntar cuál es la relación costo-beneficio al implementar cada una de esas medidas al igual que en el videojuego de aventura climática también es por bonos entonces es interesante ver como esa relación de cuánto me cuesta implementar una medida y si es la medida efectiva que puedo tomar tanto para el territorio como para el sector. Ok. Martica cuéntanos tú en esto que te pongo de ejemplo para que todos los docentes muy importante porque la mayoría de los docentes dicen es que ya hablan de cosas pero hablan y hablan pero eso al aula cómo se hace y por qué y es que eso es muy fácil decirlo eso que María Fernanda lo diga eso es muy fácil pero cuando uno llega a un aula con 40 chicos de diferentes edades pero y de diferentes actitudes pues uno tiene que empezar a trabajar con ellos ¿cómo iremos con el tema del inglés? Bueno primero que todo el interfaz del software Little Bridge está dirigido a niños entre no sé 7 años a 6 años más son 13 años así que el noveno es un poquitico más avanzado sin embargo es un juego que cualquiera se puede interiorizar empieza uno a jugar y yo no paro por lo menos sí es divertido ir avanzando que me vayan dando las copas que me vayan dando los premios que me den mis lingos así que es muy divertido por otro lado igual tenemos guías para el maestro que va desde el primer día los 6 niveles cada lección cada momento en que debe hacer un examen todo esto y cuéntanos alguna actividad descríbenos alguna actividad que el maestro pueda hacer no sé que tenga que ver para poderlos como llenar de emoción y que digan yo quiero ver eso ¿cómo se hace? bueno lo primero que hay que hacer es empezar a conocer a todos los personajes que están en este mundo yo tengo mi avatar y he creado mi avatar como yo quiera y yo puedo entrar a este mundo y empezar a inter cambiar con saludos con todos los personajes que están allá también el maestro tiene la posibilidad de sacar una cantidad de material concreto con que el niño puede trabajar entonces los niños pueden colorear se sacan los flashcards se sacan los dibujos para que ellos hagan el profesor ya aquí empieza la imaginación del profesor y la creatividad del profesor de cómo hacer que esta clase sea muy divertida profes no hay nada no hay ninguna receta nadie tiene la receta perfecta cada uno le pone el sazón que quiera a la hora del almuerzo me dio por hablar del sazón eso está muy bien ¿por qué? porque es que cuando yo voy a hacer mi clase no puedo hacer la clase que me dictan los demás yo tengo que hacer mi propia clase donde yo me sienta cómodo donde yo pueda empezar a revisar diferentes herramientas de trabajo bueno capitán Peña ¿y cómo haríamos con estudiantes de noveno que yo me imagino que se mueren por empezar a jugar en la aplicación de la fuerza aérea? cuando uno le mencionan la palabra juego uno la asocia automáticamente con dos términos entretención y diversión la invitación para los profes es que tienen que divertirse con el juego antes de realizar trabajos con los estudiantes ha sido para nosotros maravilloso con las instituciones con las cuales ya hemos trabajado que los profes la primera estrategia que adoptan es jugar con sus hijos porque los hijos al jugar comienzan a hacer preguntas al profesor papi mami ¿qué es eso? ¿qué significa esto? y eso obliga al docente también a hacer un trabajo de contextualización de familiarización con el juego y sobre todo lo que se desprende con el videojuego misión ángel hay tres estrategias que el docente puede establecer con sus estudiantes en el aula de clases un trabajo prejuego en el cual él a través de su experiencia puede definir y determinar qué aspectos puntuales de los contenidos que están en el videojuego puede fortalecer les doy un ejemplo para nosotros fue maravilloso que un estudiante se nos acercara cuando hicimos un trabajo de retroalimentación con instituciones y nos dijera capitán yo ya soy teniente coronel y mi profe es apenas capitán pero como llegaste allá porque pasé la última misión en la cual utilicé el sistema Bambi-Bucket de la Fuerza Aérea Colombiana no se aprendió directamente porque para saber qué significa el sistema Bambi-Bucket significó que el docente tuvo que realizar un trabajo previo con el estudiante y decirle qué significaba qué capacidades tiene el sistema Bambi-Bucket y que eso está asociado por ejemplo a un tema ambiental con el tema de extinción de incendios con la responsabilidad de la conservación de nuestras fuentes hídricas y también el cuidado de nuestras bosques y reservas naturales entonces el docente aplicó esos contenidos del juego para fortalecer ese tipo de aspectos también durante el juego el docente puede incentivar una sana competencia entre los estudiantes porque hay unos estímulos durante el juego hay unas medallas hay unas condecoraciones hay unas promociones de grado y el docente puede utilizar esos mecanismos para incentivar que el estudiante aprenda un poco más sobre la realidad en nuestro país y finalmente un trabajo posjuego en el cual el docente va a hacer una retroalimentación con el estudiante en el cual le va a permitir evaluar el alcance la efectividad y la eficiencia del desarrollo del videojuego imagínense toda esta oferta súper importante para un docente como todos como desde el aula podemos utilizar todas estas herramientas pero lo importante es que el docente las conozca y hay tres elementos que yo voy a insistir uno es necesario explorar ¿qué quiere decir explorar? es coger esta tableta y empezar a mirar qué hay en qué consiste cómo está qué competencia se desarrolla por otra parte y tú lo has dicho Capitán Peña es realmente entrar y jugar si nosotros como maestros no empezamos a jugar nosotros mismos no podemos ponderar esto como una actividad pedagógica y tercero producir y ahí hay dos elementos que Marta nos señala nosotros podemos hacer la mejor aplicación del mundo pero si el maestro no crea a partir de eso nosotros no estamos haciendo nada nosotros podemos tener los mejores equipos el equipo más impresionante del mundo podemos tener los mejores contenidos pero si el maestro no llega a los contenidos no los explora y no se inventa su propia actividad pedagógica pues esto no florece bueno entonces Colombia ¿cómo va a seguir? ¿en qué vamos a estar con estos juegos? ¿qué viene después? porque ya empezamos dando un paso hacia adelante hace 10 años y les voy a contar un poco la experiencia hace 10 años lo que hacíamos en formación era enseñar muchos de ustedes pues habrán oído a que te cojo ratón que fue una estrategia súper importante y más estrategias de formación de formadores donde enseñábamos donde nos enseñaban a nosotros los docentes aprender el equipo a decir que era el teclado y ahora nos inventamos una fórmula nueva nos inventamos los juegos ¿qué viene después de esto? ¿cómo ustedes se creen o se proyectan 5 años más allá? ¿qué va a pasar con sus aplicaciones? ¿vamos a seguir insistiendo en los juegos? ¿qué es lo que ustedes están pretendiendo con estos juegos y cuál es el impacto que tenemos en el sector educativo que es tan importante? voy a dejar a Camilo tranquilo voy a empezar con el Capitán Peña Capitán Peña ¿cómo lo ve? ¿cómo nos vemos en 10 años con esto? ¿seguimos insistiendo en los juegos? ¿qué vamos a hacer? ¿qué va a pasar? ¿cómo podemos seguir promocionando el trabajo con los contenidos y con las aplicaciones? Te cuento que este ejercicio que iniciamos el año pasado con la Fuerza Aérea Colombiana es de largo alcance no solamente el videojuego se desarrolló con el propósito de quedar incluido en computadores para educar sino ya estamos pensando en la primera expansión del videojuego en la cual a partir de la retroalimentación que ustedes los profes nos van a contribuir a hacer para que el juego sea más entretenido no solamente sino que también esté más articulado con las necesidades de las instituciones educativas nos permita a nosotros ofrecer un producto de mayor calidad y mayor alcance pero también estamos utilizando estas herramientas tecnológicas para desarrollar otras capacidades que por ejemplo en el tema de doctrina en el tema de educación en el tema de derechos humanos que es un tema que preocupa a la realidad nacional hoy en día no solamente presente sino futura puede utilizarse como herramienta para que ustedes los profes por ejemplo en el tema de derechos humanos y derecho internacional humanitario lo puedan apropiar en sus instituciones educativas esas aplicaciones ya las estamos desarrollando lo que pretendemos para el futuro es simplemente ampliarlas y mejorarlas gracias a la contribución y a la retroalimentación que ustedes nos hagan todos los docentes debemos empezar a trabajar en este tema todos los docentes que utilicen la aplicación deben estar enviándonos en twitter en facebook en todas las redes sociales observaciones que podamos hacerle al al coronel capitán capitán virgen ya lo había puesto en otro rango al capitán peña para mejorar las aplicaciones y Matica ¿cómo ves tú esto en 5 años? bueno Little Bridge es un programa que ya ha estado algunos años en el mercado ha obtenido premios internacionales como el BET de Inglaterra y irá evolucionando en software de todas formas a medida que se van saliendo nuevas tecnologías que van llegando nuevas técnicas de enseñanza obviamente tendremos que ir evolucionando en esto el aprendizaje en inglés es supremamente importante hoy en día en el mundo de la globalización los niños hoy tienen ya es una obligación aprender inglés para poderse comunicar es el idioma con el que se habla el resto del mundo donde uno va de pronto nadie habla español pero si habla inglés así sea de otro país diferente así que es un favor y que estamos haciendo los niños entregándole un programa que van a crecer con él van a aprender el idioma no es fácil a unos se les facilita más a otros no pero es un programa que va a crecer con ellos y es muy importante en 5 años nosotros debemos tener una educación si no bilingüe con algunos elementos porque ahora la tecnología nos da esa oportunidad y yo si creo que el inglés sigue siendo uno de los elementos fundamentales para seguir trabajando y el futuro está ahí bueno y desde medio ambiente como lo ves bueno entonces nosotros desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tenemos la Estrategia Nacional de Educación Formación y Sensibilización a Públicos sobre Cambio Climático donde esta estrategia tenemos unos ejes diferentes y unos públicos diferentes y vemos en las herramientas tecnológicas y utilizar las redes sociales como una oportunidad para llegar con el mensaje mucho más allá y a los chicos que cada rato están mucho más tecnológicos que nosotros que le entregas una tableta a un niño de cuatro años y él ya sabe manejarla completamente nosotros queremos seguir utilizando estos medios de tecnología para poder trabajar de la mano con los docentes porque es importante que los docentes estén conectados con lo que nosotros queremos transmitir entonces por medio de esta estrategia nosotros estamos tratando de llegar a las instituciones educativas ahí como cuña también les decimos que para los profes nosotros desde la dirección creamos una cartilla que se llama en clima cambio yo también esta cartilla tiene cómo podemos incorporar cambio climático dentro de los proyectos ambientales escolares los PRAE y cómo podemos incorporar cambio climático dentro de los currículos escolares sin necesidad de estar cambiando los estándares del ministerio sino en esas actividades de competencias que tiene cada uno cómo podemos incorporar la línea de cambio climático cómo identifico cuáles son el clima de mi región entonces cómo ha afectado el cambio climático y los fenómenos de variabilidad climática a estas acciones lo que queremos es seguir adelantando este proceso ir de la mano con los docentes que es una de las más importantes y utilizar este tipo de herramientas para poder llegar con un mensaje claro y en 5 años eso va a ser un fundamental en los currículos empezar a entender qué es lo que está pasando con el cambio climático antes de seguir con Camilo les voy a proponer a los docentes una actividad bueno cuéntenos qué aplicaciones necesitan en qué otros temas cuáles qué se imprentan ustedes que podemos estar buscando nosotros como computadores para educar para complementar la oferta de las tabletas esta oferta de tabletas se hace con las necesidades de los docentes y es muy importante oírlos chévere que nos escriban que nos digan miren nosotros necesitamos una oferta o queremos saber algo de no sé hacer películas o aprender derivadas que a mí me costó mucho trabajo pero sí es muy importante que los docentes nos ayuden a ver cuál es la oferta bueno Camilo te tocó el turno dos mil no sé veinticinco no sé cinco años quince años qué va a pasar bueno lo que queremos con Maguare y Maguaret es generar una red de docentes de cuidadores que esos proyectos que tienen cada una de las regiones se haga realidad lo que queremos es que los contenidos ya no sean solo especializados por los creadores como artistas constructores de contenidos sino que los mismos docentes los mismos cuidadores y los niños y las niñas del país creen sus propios productos creen sus propios contenidos y compartan esas experiencias de la región nos interesa muchísimo la diversidad del país cómo se den escuchadas las voces de las distintas regiones de los distintos cuidadores y en ese propósito estamos en que cada una de las regiones pueda crear sus propios contenidos y que el medio de circulación sea Maguaret y Maguaret también queremos que lleguemos a lo transmedia que el cuerpo se involucre que las bibliotecas que los museos que los colegios que los hogares tengan las posibilidades de la tecnología virtual donde haya sensores donde el cuerpo se involucre y la experiencia se enriquezca ya estamos en un momento que la pantalla a veces se queda corta y lo que estamos buscando es el movimiento los sensores el kinet todos estos movimientos y estas experiencias que genera el arte la cultura es lo que queremos a futuro con Maguaret Maguaret pues nada súper importante computadores para educarse y vivirá fortaleciendo la oferta de contenidos nosotros estamos súper comprometidos creemos que gracias a programas como ustedes son los que nos dan como alas para seguir proponiéndoles a los docentes nuevos contenidos y nuevas formas yo voy sé que ya estoy corta de tiempo voy a hacer un ejercicio con ustedes quiero que cada uno de ustedes oferte su contenido que le diga a los docentes que bueno que aquí está que lo usen y para eso pues cada uno va a tener un tiempo voy a empezar con las niñas Brigitte ofrécenle a los docentes este contenido ¿por qué lo tienen que utilizar? bueno como les venía contando importante que lo utilicemos uno porque nos comprometimos en la COP21 a reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 y que esto va a ser el software que los niños van a pedir lo juegan en su casa desde cualquier lugar tienen la posibilidad de conectarse así que es de ustedes simplemente permitir que ellos empiecen a aprender inglés Camilo bueno queremos que visiten maguaret.gov.co y maguaret.gov.co y que lo busquen en las tabletas para educar los computadores para educar tienen todas las aplicaciones que se pueden descargar también en sus celulares en sus tabletas y tener la posibilidad de un mundo maravilloso que ofrece Maguaret con la diversidad de Colombia con el respeto de la diferencia con las posibilidades que tiene el arte la música la literatura las narrativas audiovisuales allí está Maguaret para los niños bueno entonces ya nos tocó el turno como desde la Fuerza Aérea empezamos a motivar a que todos nuestros docentes utilicen esta aplicación entonces este es un juego es un regalo de la Fuerza Aérea Colombiana para que ustedes se diviertan aprendiendo para que ustedes con sus estudiantes puedan aprender muchísimas cosas sobre nuestro país usen esa herramienta fue hecha pensando exclusivamente que pueda ser usada para ustedes y su retroalimentación sus comentarios y sus críticas nos van a ayudar a mejorarla es completamente gratuita la pueden encontrar en Apple Store Google Play en nuestra página web missionangel.com.co la pueden usar en su computador en su dispositivo móvil bien sea celular o tableta listo entonces nosotros estamos aquí en Educa Digital 2016 vamos a abrir un poco a preguntas que nos han llegado y que creemos que son muy importantes entonces pues te doy la palabra así es bueno pues muchas gracias y muchas gracias a ustedes que nos han acompañado en este panel porque yo creo que lo que han expresado con sus preguntas con sus comentarios todos los maestros que están siguiendo la transmisión pues son comentarios muy positivos entonces nuevamente muchas gracias para ustedes voy a compartir entonces algunas de las preguntas que nos están haciendo por ejemplo Víctor bueno un saludo que nos da Víctor Manuel Renjifo dice por favor saluden mi institución Instituto Guática en Guática Rizaralda que están todos los docentes presentes viendo esta transmisión Renier Ligareto dice que bueno precisamente la idea de Educa Digital es dar a conocer todas las alternativas que nos brindan las TIC en la educación Ángel Gómez Díaz dice les pregunta a ustedes ¿existen guías para el correcto uso de estos juegos? ¿el camino? sí la pueden encontrar en la tableta para educar en Maguaret Maguaret tienen todas las guías de los contenidos también a nivel web lo pueden buscar por Maguaret entran a guías de uso y tenemos las guías y acompañamientos que brinda el portal bueno nosotros tenemos como les comentaba la cartilla del clima cambió yo también que la pueden encontrar en la página del ministerio y en estas están algunas actividades relacionadas con los videojuegos Little Bridge trae guías para el docente le va dando el plan de lección para el profesor le da ideas de cosas que pueden hacer así para cada nivel para cada actividad para cada lección muy bien Capitán Misión Ángel también lo tiene es un poco más interactivo tenemos un Capitán Paz que desde el momento en que el usuario comienza a jugar al videojuego le va explicando los contenidos qué características tienen los edificios cuál es el paso a seguir y el estudiante tanto el estudiante como el profesor puede ir leyendo y van dando el paso a paso Muy pertinente el nombre del personaje para la coyuntura ¿no? Correcto Muy bien Bien otra inquietud que nos hacen es ¿qué hacer con los docentes partidarios de no recibir trabajos digitales? Dice es trágico que el estudiante tenga un alto manejo tecnológico y el docente lo rechace ¿opiniones? ¿por acá? Maldita Sí es una de las situaciones que se presentan a menudo es el miedo del docente a la tecnología y que el estudiante desde que nace porque eso es lo que tienen los niños hoy en día nacieron con la tecnología uno ve a un chiquitín que desde el primer año ya está tocando una pantalla y está esperando una respuesta eso es normal los profesores con estas aplicaciones yo creo que deberían perder el miedo porque estas son aplicaciones muy sencillas y están dirigidas al aprendizaje del niño el profesor debe ser un facilitador y una guía para el aprendizaje y no tenerle miedo a la tecnología Además deberíamos motivar todas esas cosas en vez de de obstruir el tema el maestro que está diciendo no me entreguen los trabajos en internet pues está andando un poco más atrás entonces debe inventarse la forma moderna de hacerlo además ahí tiene herramientas buenísimas hasta que le ayudan a calificar hay herramientas para mirar el plagio o sea maestro póngase las pilas porque lo que usted está haciendo es irse un poco más atrás y la tecnología le puede ayudar hasta calificar sus trabajos Así es y precisamente ver incluso me atrevo a plantear esto ¿por qué no darle la oportunidad a que el estudiante sea el que nos enseña a los maestros justamente a cerrar esa brecha desde lo tecnológico? No sé si están de acuerdo y si pensarían que eso por el contrario podría deslegitimar la jerarquía del profesor en el aula ¿ustedes qué opinan? Bueno pues yo creo que no porque es un aprendizaje colectivo muchas veces los chicos nos hacen preguntas que nos hacen replantear todo lo que estamos pensando y en los diferentes contextos ya sea en cultura en inglés con las fuerzas armadas con cambio climático con lo que sea entonces yo creo que es súper importante tener esa retroalimentación que vaya en doble vía tanto el docente como el estudiante porque permite que nosotros empecemos a crear un mundo más allá y más amplio porque muchas veces nos quedamos en lo que siempre estamos pensando y los chicos nos hacen preguntas que nos hacen replantear todo entonces sí me parece súper importante Capitán ¿usted qué opinas? Yo creo que la tecnología debe ser una oportunidad tanto para el docente como para el estudiante nosotros en la institución también tenemos escuelas de formación y escuelas de capacitación en las cuales también nuestros docentes tienen temor de emplear la tecnología apartándonos del método tradicional de aprendizaje que está muy enfocado a los libros y al rigor de la citación pero los estudiantes hoy en día tienen un manejo tan fácil de la tecnología que pueden desarrollar aplicaciones y pueden contribuir a mejorar los procesos formativos a nivel nacional por ejemplo hay software que hoy en día son muy sencillos de aplicar y desarrollar que pueden por ejemplo mejorar procesos formativos en matemáticas en física en ciencias sociales nosotros ya lo estamos haciendo en la fuerza aérea colombiana desde nuestras escuelas de formación las escuelas oficiales aquí en Madrid Cundianmarca y en Cali a propósito de eso que dice capitán y le paso la posta a Camilo usted no cree que precisamente asignaturas como las matemáticas tienen una gran oportunidad precisamente de involucrar emocionalmente a los estudiantes gracias al uso de estas tecnologías yo creo que los soportes no son el fin digamos lo importante allí y lo que nosotros tenemos como filosofía de Maguari Maguaret es que esto nos posibilita crear ese diálogo que tú decías crear esas posibilidades que se generan a partir del soporte nos brinda la tecnología muchísimas de ellas y tiene un universo que está al alcance de las manos pero el fin no es ese lo que nos genera la posibilidad digital considero yo es esa interacción esa posibilidad de crear descubrir pero de proponer también y de proponer desde una aplicación desde una interactividad y como tú lo dices y relacionar los contenidos son transversales todo el trabajo con los contenidos se trabaja para todas las personas desde lo cultural desde lo educativo desde lo ambiental ahí están relacionados no son independientes no son solos están trabajando conjuntamente perfecto esas son las preguntas entonces María Fernanda si quieres agradecerles inmensamente que hayan estado con nosotros que se hayan comprometido con Educa Digital para nosotros es un honor tenerlos aquí y siempre vamos a contar con su trabajo espero que todos los docentes hayan recibido esta charla como una oportunidad para conocer otros contenidos y comprometerse a llevarlos al aula muchas muchas gracias muchas gracias por su participación y pues los tenemos en el corazón y los tenemos en nuestras tabletas así que vamos a seguir trabajando por eso a todos los demás pues los invito a seguir nuestra transmisión a tuitearnos porque realmente este es el espacio de los docentes este es el espacio de los docentes del país y por eso estamos trabajando para que los docentes sientan que lo que estamos haciendo es importante para ellos